No sé qué fue por mí que acabó esta historia Y que da manos de mi memoria Que por las noches te vuelva a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dirá a la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar Y tú caes ahora vivo Que dirán que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez fui a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo que me acostumbre a estar arrepentido Sigo esperando a que llegue el día En que tú decidas volverme a ver Porque nunca admití estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise gritarlo y no dije nada Dirá a la gente que yo estoy loco Si yo estoy loco Es porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar Quise obligarme a olvidar Tú cae ahora mío Mira que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Y prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Vas a quedarte Te haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Vas a quedarte Vas a quedarte